...que no le pasa nada, pero... ...que no pasa nada... ...que no pasa nada... ...que no hay que hacer nada de equipo, eh? ...y ahí tenemos... ...a Filipe Vieira ...bueno, el que hacía un tronco Filipe Vieira, pero no es que son los entrenamientos ...que esto no te pasa en la clasificación, ¿verdad? ...el que ha quedado tercero en Portugal, eh? ...por fin de aquí ...por fin de aquí ... ... Es que esta es la que viene este primero a hacer las veas Y luego hay otros que llevan con vellitas o la mano Pero se nota muchísimo que las nuevas operaciones Me gustan mucha, mucha fuerza Me da el fondo, ¿eh? Me da el fondo A ver, el fondo Al fondo, le doy algo, le doy algo Me da la mano Si es una mía Me da la mano Y me da la mano ¿Qué suele Grant? ...de cara... ...de cara... ...de cara... ...con la cal... ...y marcadas... ...aquí capaz... ...pasando... ...y esas tomas... ...son las que vamos a hacer... ...que luego mantienen... ...o la participación... ...de täna que estamos tenemos que todo el bol... ...de acá... ...as 음on... ...aporten... ¡Ahhh! 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 Por un paso como esta, por ejemplo, el de El Chey Company Es un Chey Company que hace un año Pero como he dicho, para que las están ya A ver si se va a bajar, entonces nos seque la voz ¡Ay! 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 ¡Ahhh! Importante notar este humo Que tenemos en el ambiente ¡Ahhh! ¡Ahhh! Nosotros no metemos humo, lo creamos Aquí lo estamos creando ...en un escenador como a mí ...una alta energética que sigue a la dos villas Ahí pueden ver ...ahí pueden ver ...ahí pueden ver ...ahí estátulos grandes ...es buena transición de este Vamos a tomar la piscina, sonidos amados, para el Rooz-Journal. Ahí estáyy! ¡Chao! El piloto lituano, lo veníamos diseñado rapidísimo a toda la opción, no ha conseguido frenarlo. El siguiente es el reto, Axel Sanzo, este es el país de la ciudad de Madrid y el campeonato de Francia, ahí lo tenemos, Axel Sanzo, este es el espectacular vehículo, está motorizado por México.